Yo soy Antonio Álvarez, soy ingeniero eléctrico, pero tengo un máster en energía y sostenibilidad por la Universidad de Vigo, que hice no hace muchos años. Mi larga experiencia se concentra sobre todo en Inditex. Estuve trabajando en Inditex 25 años, liderando o dirigiendo el Departamento de Medio Ambiente y trabajando en la transformación del sector textil en las líneas en que estamos encaminando. Un sector textil más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente. La industria textil está ahora en el ojo del huracán. La industria textil está acusada por ser el segundo sector más contaminante del mundo. Puede ser cierto tono, pero es verdad que está en el ojo del cliente. Tiene una presión bastante grande para cambiar y para transformarse. ¿Por qué? Porque está acusada sobre todo por el consumo de agua. El sector textil es un consumidor de agua en casi todos los procesos. El cultivo del algodón es tremendamente consumidor de agua, aparte de mucho elemento químico. Otra materia prima también muy puesta en entredicho son las materias primas sintéticas, son las derivadas del petróleo. Posiblemente el 50% o el 60% de la materia prima utilizada en el mundo sea poliéster, dependiendo si es moda o si es deporte, pero es poliéster. El poliéster también está señalado por ser productor de microfibras que acaban en el océano. La huella ecológica, el CO2 emitido por toda la logística, por todos los procesos productivos en el mundo también es importante. ¿Qué pasa? Que además el sector textil, a diferencia de otros sectores, tiene contacto muy directo con el cliente. Todos sabemos quién es Zara, todos sabemos quién es H&M, todos sabemos quién es Nike, vamos a sus tiendas, con lo cual el sector textil está muy expuesto al riesgo reputacional. ¿Qué alternativas tenemos? Pues realmente cambiar los procesos productivos y utilizar materias primas, más eco-friendly, más sostenibles, menos consumidores de agua, menos contaminante. Y ese es el reto que tiene el sector textil. Lo que se está trabajando principalmente, porque es lo más urgente y es lo primero y es lo más cercano, son los materiales reciclados. Es decir, todo el poliéster, todas las botellas de plástico que aparecen por ahí por el mundo, reciclarlas y convertirlas a poliéster reciclado. Lo mismo con algodón, lo mismo con otros, lana, con otros productos que pueden ser reciclados. Sobre todo cuando son monomateriales. ¿Qué pasa? Se está trabajando mucho y está cogiendo mucho mercado los productos de origen forestal. ¿Por qué? Porque son renovables, porque la calidad es muy buena, productos de origen forestal como el Tencel, Heliocel, la viscosa ecológica, que es el nuevo concepto que aparece hace poco. Los tejidos del futuro serán lo que denominamos eco-friendly, solo tienen que ser tejidos respetuosos con el medio ambiente. Pero no solo la materia prima, no solo el proceso de cultivo, como puede ser el algodón o puede ser un árbol, sino todo el proceso de transformación. El sector forestal, si es capaz de seguir el ritmo que necesita la industria textil, que es una industria muy vibrante y siempre buscando nuevas tendencias, nuevos materiales, si es capaz de entender que el desarrollo sostenible, el desarrollo de la industria textil pasa por un sector forestal responsable en todos sus procesos, responsable con el medio ambiente, realmente es una línea de futuro, pero mucho más avanzada, que posiblemente no sufrirá esas crisis de la construcción o otras crisis de otros sectores más sensibles. Son dos productos que son fácilmente integrables en el sector textil. Lo que pasa es que, insisto, el sector textil, sobre todo el sector textil realmente innovador, que tiene presencia internacional, cada vez va a exigir más la trazabilidad. Es decir, lo que van a pedir es de dónde viene esta madera, cómo se ha transformado esta madera, cómo se ha gestionado a la madera. ¿Qué quiero decir? Que van a pedir la certificación de una gestión sostenible. Un certificado FSC, uno similar, se le va a pedir a su proceso productivo ser neutrón carbono, porque además es una exigencia a la Unión Europea y se le va a exigir, y no tardando, esto va más rápido de lo que pensamos, que los sectores industriales productivos sean regenerativos. O sea, hay un valor de los ecosistemas que el sector forestal tiene que respetar. No solo tenemos que pensar en la gestión forestal sostenible, sino el valor del ecosistema. Y tenemos que dedicar un tiempo a proteger nuestros entornos y realmente que estos entornos sean viables para el sector forestal, pero para todo lo que vive en su entorno. Llámese alimentación, llámese ganado, llámese agricultura. Y esa visión global es la que, no estoy hablando posiblemente de tres años, pero a lo mejor en diez años ya se está exigiendo. Es muy importante que se una al sector primario con el sector de la transformación y con la investigación. Aquí tenemos universidades, tenemos centros tecnológicos, estáis hablando del sector del automóvil, es demandante de productos de origen forestal, es demandante de productos textiles. Creo que está todo unido. Si somos capaces de crear un sistema, una unión entre estos sectores, innovación, investigación, universidad, necesidad del sector textil, necesidad del sector primario, yo creo que es que en Galicia tenemos realmente todo, tenemos todo lo necesario para crecer en la bioeconomía dedicada al sector textil.